Luego de 17 días de trabajo ininterrumpido, la tripulación del agresor 2 recibió el reconocimiento de la Unión de Jóvenes Comunistas por su importante trabajo en el apoyo al enfrentamiento de la COVID-19. Es vital porque todo el mundo sabe la situación que está teniendo el país a la frontal, esta pandemia y la falta de oxígeno que ha tenido el país por la rotura que tuvo la fábrica que produce. Entonces a raíz de toda esa situación, de todos esos problemas, nosotros dimos el paso al frente, la Marina Azulmar, Jardines de la Reina dio el paso al frente con las embarcaciones, que estas embarcaciones están preparadas para hacer un aire enriquecido en oxígeno y este oxígeno enriquecido o este aire enriquecido en oxígeno a un 40% es funcional para los pacientes que están enfermos de la COVID-19. Se nos ha dado una misión que la hemos cumplido todos con mucho deseo, con ganas de salvar vidas. Y nada, nos ha ido aquí trabajando toda la madrugada, los camiones cargando a toda hora, rotándonos la tripulación para ir cargando y poder descansar un poquito porque es muy agotador. Pero nada, lo que hay que hacer es salvar las vidas humanas, que es lo más importante que hay. La condición Jóvenes por la Vida se entregó a integrantes de tropas guardafronteras y Capitanía del Puerto, que en trabajo conjunto participan en la labor. En nombre del pueblo Cienfueguero llegó el agradecimiento infinito. Alien Armas Enríquez, Notisur.